Ciclo lectivo 2023, donde arrancan mañana las y cuando son en cada provincia argentina. Mañana gran parte de los alumnos de escuelas primarias y secundarias en todo el país comienza en el nuevo ciclo lectivo 2023. Las clases este año tendrán la particularidad que finalizarán en diciembre para los niveles iniciales, primario y secundario. Este año, las clases para la Argentina tienen su inicio entre mañana, 27 de febrero y el 2 de marzo. De acuerdo a cada provincia o jurisdicción que corresponda. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires el comienzo es el 27 de febrero. Al igual que en Salta, Entre Ríos, San Luis, Mendoza, Santa Cruz y Formosa, mientras que en Jeve Grande A es el 1 de marzo. En Provincia de Buenos Aires el ciclo escolar 2023 será esperar algunos días más comenzando el 1 de marzo y finalizando el 26 de diciembre. Para los niveles inicial, primaria y secundaria, y garantizando un total de 190 días de clases de acuerdo a lo establecido por el Consejo Federal de Educación. En tanto, el receso de invierno será entre el 17 y el 28 de julio. En cuanto a la educación superior, tendrá actividad educativa entre el 13 de marzo y el 24 de noviembre y los jardines maternales iniciarán el ciclo el 1 de febrero y lo culminarán el 29 de diciembre. Los niños a partir de los 6 años para transitar la educación primaria, de 7 años de duración en la Ciudad de Buenos Aires comenzarán sus clases a partir del lunes 27 de febrero. Tanto en instituciones privadas como estatales. Aquellos alumnos en el nivel inicial y el primario, comenzarán sus clases el lunes 27 de febrero. Tanto para escuelas privadas o estatales, según lo establecido en la Agenda Oficial del Ministerio Porteño. Sin embargo, los estudiantes de primer año del nivel secundario comenzarán con el trayecto de articulación entre primaria y secundaria, el cual será el 7 de febrero. Aquellas provincias que arrancarán con el ciclo lectivo 2023 a partir del 27 de febrero serán Corrientes, La Pampa, Misiones, Neuquén, Salta, Jujuy, San Luis, San Juan, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. La única provincia que dará inicio al ciclo lectivo 2023, el día jueves 2 de marzo. Será la provincia de La Rioja, quien permitirá el retorno y el comienzo a clases en todas sus escuelas primarias y secundarias. La provincia de La Rioja, quien permitirá el retorno y 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 el retorno. La provincia de La Rioja, quien permitirá el retorno y el retorno y el retorno y el retorno y el retorno.